Está claro que todos los chicos dibujan. El dibujo es un rasgo humano que se repite en todas las infancias. Pero en algún momento de la adolescencia, la mayoría deja de dibujar y otros transforman ese impulso en una profesión. Es el caso del dibujante Liniers, que en esta charla desanda ese sinuoso camino en el que el dibujo del niño se transforma lentamente en el dibujo del dibujante. Liniers, ¿sabés? Aquí en La Solunala partimos de la hipótesis de que la patria de cada persona está en la infancia. ¿Vos sentís así? ¿Tenés una bandera anclada en tu infancia? ¿Te sentís que ese es un lugar de patria tuyo, de pertenencia? Sí, la verdad es que es un lugar donde yo busco mucho. Me genera mucha curiosidad ese momento. Porque es como el momento en donde sos más vos, como viniste, sin ningún tipo de influencias, o muy poquititas. Recién empiezan tus padres y tus maestros, pero sos casi 100% vos. De grande te pasan cosas que te cambian para acá o para allá, o conoces gente que te influencia. Entonces como que te vas transformando en lo que te transformás de grande, que es una mezcolanza de cosas de afuera. Pero cuando sos chiquito es como que estás todavía en estado casi puro. ¿Y qué encontrás de tu obra de hoy en los tiempos de la infancia? Y a mí lo que me gusta mucho en la infancia es que todo lo que te dicen y todo lo que te muestran y todo lo que ves, te genera como una especie de sorpresa, sin ningún tipo de cinismo, ¿no? Todo lo que te muestran es como que te sorprendes. Yo me acuerdo cuando era muy chiquito me llevó mi vieja, estaba trabajando en una oficina o algo, y me mostró, me dijo, vení, vení, te voy a mostrar algo. Y puso una foto, me acuerdo, una máquina enorme y salió una fotocopia. Y yo me quedé mirando la fotocopia como, esto es increíble. Y me acuerdo de decirle a mamá si me podía llevar la fotocopia a casa. Y llegué a casa y la pegué en la pared. Era una foto de una montaña. Pero cualquier cosa que ves cuando sos chico tenés esa especie de sorpresa, ¿no? Hace poco hice un librito también sobre... También me pidieron hacer un librito para chicos. Y yo tengo mucha admiración por la gente que escribe para chicos, porque tienen como una manera de encarar el laburo, y qué sé yo. Es como gente muy particular y muy especial. Entonces me costó bastante ver cómo iba a escribirle yo para chicos. Y me acuerdo de una cosa que me pasaba, que es que cuando mis viejos apagaban la luz, cuando me iba a dormir, pensaba que desaparecía el techo. Como no veíamos el techo, desaparecía. Y ahí me empecé a imaginar qué personajes bajaban, y qué sé yo. Me los imaginaba yo. Y entonces cuando fui a escribir un libro para chicos, enganché por ese lado. Pero a mí es una época de la vida de cualquier persona que es increíble y es de la que menos recuerdos te quedan. ¿Cómo es ese trabajo muy particular que describís de la gente que hace cosas para chicos? Una pasa por, no sé, la memoria emotiva. Y supongo que sí, que es no haber perdido esa conexión, ¿no? Cuando te van educando, cuando vas aprendiendo cosas, cuando te van pasando cosas a medida que vas creciendo, como que vas anulando ese puente. Y en el fondo los dibujantes tenemos eso de... Todos los chicos, la gente que sabe dibujar ahora de grande y los que no saben dibujar de grande, a todos les gusta dibujar cuando son chicos. Entonces, cualquier persona, mis viejos, viste, que mi viejo es abogado, no puede dibujar un palito, pero seguramente cuando era chico, en un momento alguien le dio un papel y un lápiz y al tipo le encantó dibujar. Pero de grande, en la adolescencia, o no sé, con la pubertad, o todo ese momento medio descontrolado, hay gente que se olvida de ese disfrute, ¿no? Y los que seguimos dibujando, medio como que seguimos haciéndolo. No nos olvidamos de cómo era divertirnos dibujando. De chico, viste, todos los chicos dibujan para divertirse o... No sabemos por qué, todos los chicos dibujan, se expresan a través del dibujo. Ahora, vos te seguís divirtiéndote dibujando, ¿no? Sí. Sí, soy muy maduro. ¿Sos muy maduro? ¿Crees que hay algo de eso? Que hay puntos fijados en la infancia que no se mueven o eso va mutando en otra cosa. Creo que son las dos cosas. Hay una especie de cosa primordial que te queda, de ese disfrute de la infancia. Después hay una cosa más cerebral y más racional de buscar ideas muchísimo más complejas que cuando yo era chico me contentaba con dibujar una batalla, ¿viste? Y hacer los tiros y no sé qué. De grande esto es tratando de contar una historia. Es como que lo evolucionaste. Pero en la base de eso me parece que queda ese disfrute de cuando era chico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!